¡Muchas gracias! Y eso lo toma como burla el rival y el rival crece Y a dejarlo reaccionar, Ramón, porque tenía el control del partido Con estos dos goles que hacen en el primer tiempo Acá vamos a ver el segundo gol, una buena jugada de Lobatón Joel Sánchez en la senda perfecto para Águila El rebote rey Saldobal hace el segundo Y era un partido en que Cristal no solamente lo ganaba, sino que venía jugando bien Y no tenía problema ninguno, estaba tranquilo, podía haber sumado más goles Y haciendo las cosas correctamente Pero es que tú lo puedes investigar al rival Faltando un minuto no puedes poner la brota para atrás Y tengo que ser claro ahora, el arquero no puede arriesgar tanto Y está dribleando al jugador contrario Yo creo que se equivocó bien Porque ahí se equivoca pues, él tiene que rechazar, tiene que ser serio Es cierto que sabe jugar con la pelota en los pies Pero no puede poner al equipo en esta situación Fíjate la reacción, como tú dices, el otro equipo se pica Han regalado un triunfo que lo tenían en el bolsillo Exacto, y yo creo que él es un gran arquero Mira, mira lo que hace Dos salvadas importantes Muy bien Pero tiene que ser más serio Cuando su equipo está ganando, él tiene que darle esa seguridad Hay tres penales Exacto, dos penales que se generan Porque ya se había tirado encima el equipo de comercial Entonces, Cristal tiene que replicar un poco sus líneas Entra a esas indecisiones Y complica un partido que prácticamente lo tenía ganado Y crecen los jugadores, este Ardiles no crece de tamaño pero crece en su fútbol Y acá estamos viendo el penal, es un penal clarísimo Clarísimo, los dos penales es clarísimo No tiene gran actuación del árbitro Exacto, hay que remarcarlo porque el partido podría haber sido bastante difícil, ¿no? Por las complicaciones que tuvo No le tembló la mano para nada al árbitro Y yo creo que el mérito fue de Comenzantes Unidos De haber aprovechado las facilidades que le dio después de Sporting Cristal Que venía ganando cómoda, jugando bien y con dos goles de diferencia Estuvo sostén, ¿no? Para mantenerse Buena actuación del arquero Y Ardiles, ¿no? Ardiles, esa jugada es muy buena Y muy bien, estuvo el vial Claro, casi lo sorprenda Así es Sabe que le gusta jugar afuera de su arco El Lido Colgar Y lo que tiene que saber, ya que ya los jugadores acá saben que toda la jugada va a querer salir jugando Y esta es la cartulina roja, ¿no? Lo que toma por atrás a Ávila Se gana la maría Lo que puso en la maría Y todo el vino Y todo el vino Queаботen